Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad les quiero explicar, les quiero enseñar paso a paso lo que es el EMO. ¿Qué es EMO? ¿Qué son esas abreviaturas, esas iniciales de EMO, Examen Médico Ocupacional? Quien realiza este examen, por supuesto, varios, varias personas, varios profesionales del mundo de la salud. Entonces, EMO es Examen Médico Ocupacional. Esto es una evaluación médica que se le hace a todo aquel que aspira a un puesto de trabajo y también se le realiza a ese mismo trabajador una vez que él vaya a salir de vacaciones o a ingresar a recordar de sus vacaciones laborales. ¿Ok? Aquí se hacen varios tipos de análisis, como son los de el triaje en laboratorio, rayos X de Tora, la espirometría, la audiometría, el EKG y el examen de psicología también. Entonces, poco a poco les voy a explicar y les voy a mostrar cada una de las áreas para que ustedes vayan aprendiendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a realizar? De inicio, de entrada, el triaje. ¿Qué es el triaje? Es todo lo que nosotros vamos a medir en el paciente. ¿Ok? Como son sus signos vitales, ahí entra la somnometría, que es el peso y que es la talla. En el caso de las mujeres, se les pregunta la fecha de última regla y todo eso lleva a las abreviaturas. Yo por eso estoy explicando sobre las abreviaturas y la terminología médica. Entonces, ¿qué vamos a tomar en los signos? ¿Qué vamos a medir en triaje? Los signos vitales como son la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la saturación, la temperatura y la respiración. De ahí procedemos, procedemos, perdón, a pesarlos y a tallarlos. Y a las mujeres, el FUR o FUN, que significa fecha de última regla o fecha de última menstruación y lo vamos a plasmar en su historia. Una vez que ya haya pasado por el triaje, ya no podemos empezar a dividir. Casi siempre, casi siempre lo pasamos al laboratorio por aquello que viene en ayunas y todo lo demás. Y en el laboratorio que se le va a realizar todo su hemograma completo, incluyendo algunos análisis extra que pide la empresa, como la cirugía y la recolección de la orina. Este examen de orina es fundamental. Recuerden que antes de los pacientes que van a aspirar a un trabajo, realizar todos estos exámenes, ellos tienen que firmar un consentimiento informado. Deben firmarlo para que ellos sean responsables de todo lo que se les va a realizar. Ok, entonces empezamos con el EKG o el electrocardiograma. Este examen del corazoncito registra la parte eléctrica del corazón. Recuerde que debemos tener todo completamente listo y preparado a la hora que llegue el paciente. No hayan atrasos. Recordemos que al paciente se le manda a quitar todo lo que tenga de metal, correas, monedas, celulares, zarcillos, cadenas. Todo lo que tenga de metal se le debe mandar a sacar. Es importante este análisis porque aquí van a medir todo lo que es la demanda emocional del paciente. Se filtran algunas partes socioemocionales y sobre todo si el trabajador va a lidiar con público, con gente. Siempre es bueno que lleven esta evaluación previa. La esperometría la hacemos para medir el flujo de aire. Como pueden ver aquí está este aparato que es el que he usado por el profesional. Y estos tubitos por supuesto que son descartables. Este es un uso único. Y en la evaluación de oftalmología no se marque el examen audiovisual. Aquí también escribimos si el paciente usa lentes o no. Aquí estamos en la parte de audiometría. Ya les voy a explicar. Consta de una cabina especial donde se va a sentar al paciente. Se le va a indicar que se coloque sus audífonos y se le van a dar cada una de las instrucciones. Recuerden que la audiometría es la medición de la agudeza auditiva que le vamos a realizar al paciente. Guiándonos con estas maquinitas que las vamos a dirigir. Y le vamos a mandar cantidad de sonido al paciente. Y este nos va a indicar y nosotros las iremos marcando aquí. Y aquí se realiza la parte de rayos X. Se ve con esta luz porque aquí se maneja una luz especial donde se realiza al paciente su rayo X de dólar. Y así se finaliza todo lo que es el emo. Ok, entonces la última partecita es con el médico de medicina general. Es quien evalúa todos los análisis y va a dar el diagnóstico. Va a dar como que dice el último veredicto. Ok, bajo la responsabilidad de que todo se hizo correctamente. Y esa empresa confiando en el diagnóstico que va a dar el médico. Si les pareció un poquito largo, imagínense realizar eso a 400 pacientes, a 300 pacientes cuando nos llevan para una empresa. 150 pacientes, 80, 20. Es un trabajo un poquito arduo, pero se aprende muchísimo, se comparte muchísimo. Y sobre todo pues se presta ese servicio, ¿no? Ese servicio de calidad de cada uno de los profesionales de la salud. En otra oportunidad nos vemos. Chao, chao.